Alvarito Conrado, presente, presente, presente. Alvarito Conrado, presente, presente, presente. Kevin Valles, presente, presente, presente. Keller Duarte, presente, presente, presente. Don Etañón, presente, presente, presente. ¡Presente! ¡Geral Baque! ¡Presente! 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 También por los niños y la familia del barrio Carlos Mar. ¡Presente! 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 También por los cienes de jóvenes asesinados por la dictadura. ¡Presente! 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 Y sin olvidar también a nuestros campesinos. ¡Presente! 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 Cuántas vidas se han destruido, cuánto dolor concentrado, cuánta ambición desmedida. Tantos sueños se han frustrado, tantos valores perdidos, tanto rencor, tanto odio en mi país dividido. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! ¡Presente! ¡Presente! ¡No se van! ¡Presente! ¡No se van! ¡No se van! ¡Gracias!